Música ¿Qué importancia tiene tanto para el Ministerio como para Argentina como país de organizar esta cuarta conferencia mundial contra el trabajo infantil? Bueno, primero de todo es ratificar un compromiso como país. Esto es una política de Estado, es una política que creen todos los actores de la sociedad. Erradicar el trabajo infantil es empezar a construir una sociedad más justa, teniendo claro que los chicos tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, pero no tienen que estar trabajando. Y hacerlo con determinación, teniendo un diagnóstico claro, por eso hicimos este año una encuesta que nos da con mucha precisión qué es lo que está pasando en los distintos lugares del país, teniendo un programa, un plan nacional que convoca a todos los actores porque es importante que todos se integren en esa discusión. Nos da la certeza y la convicción de que queremos construir esa sociedad más justa y que lo tenemos que hacer entre todos, porque todos tenemos la responsabilidad y la obligación de saber que cuando hay un chico trabajando, tenemos que buscar las opciones para que ese joven pueda tener la oportunidad de estudio, la oportunidad de estar jugando, que es lo que tiene y le corresponde por la edad. ¿Cuáles crees que son algunas de las claves principales que tendríamos que atender desde los distintos sectores para lograr una erradicación definitiva del trabajo infantil? Primero de todo, tener claro que tenemos que trabajar en conjunto. Lo segundo, tener claro también cuáles son los requerimientos que tienen muchos de los jóvenes y los infantiles, sobre todo con los centros de primera infancia, el sistema educativo, un sistema educativo de calidad. También tener claro que el contexto social muchas veces genera condiciones para el trabajo infantil, entonces tenemos que ayudar también a sus padres para tener un trabajo digno, un trabajo de calidad. Bueno, son algunas de las cosas que están dentro de ese plan y nosotros queremos seguir trabajando en ese sentido. Esta conferencia se relaciona mucho con esta agenda internacional que es los objetivos, los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿De qué manera se puede contribuir para alcanzar esos objetivos, que en este caso sería el 8.7, para lograr alcanzar esa meta? Bueno, estas cosas que estamos planteando en la conferencia, tener un plan nacional, tener una encuesta donde nos dé unos números de base, tener cuestiones mensurables para analizar si las políticas que implementamos, tanto el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, los empresarios y los sindicatos, ayudan a resolver este tema, porque como bien lo dicen los objetivos que nos estamos planteando, para el 2025, erradicar el trabajo infantil en el mundo y eso es un desafío enorme que tenemos que acompañar todos. Por último, así te puedo dejar liberado, esta cuarta conferencia va a finalizar en el día de mañana, ¿cuál es el resultado que se espera que se obtenga de este gran intercambio internacional que se está dando acá? Lo importante para nosotros es que los compromisos que se asuman sean efectivos, nosotros no queremos que sea una conferencia para que sea solo un encuentro de opiniones, sino que existan unos compromisos, que todos los países puedan tener su plan de trabajo, porque eso es lo que creemos que va a ser efectivo conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Hacerlo trabajando en grupo, haciendo trabajarlo entre todos los sectores y entendiendo que el tripartismo muchas veces es parte del diálogo necesario para resolver problemas que tiene nuestro país. Te agrego una más, está de visita a Gay Rider, ¿tu opinión al respecto? ¿Cómo has recibido su llegada? Bueno, por supuesto con mucha alegría, Gay Rider es un gran director de la Organización Internacional del Trabajo, ha puesto en agenda los temas que verdaderamente están en debate hoy y siempre está trabajando en la búsqueda de la generación de espacios de diálogo, de consenso, de espacios donde podamos expresarnos libremente y me parece que hace que su tarea sea una gran tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!